Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alicia de Crear y Reciclar. Esta es la continuación del tutorial anterior donde te mostré que es fácil es hacer el cuarto de lavar y el garaje de la casa de muñecas, con todos los accesorios decorativos. Ahora nos toca terminar el salón, así que en este tutorial te muestro cómo hacer una chimenea o estufa a leña para la casa de muñecas. Ya que como estamos en invierno y hace un poco de frío, Marta tendrá un poco de calefacción en su casa. En las siguientes publicaciones te iré mostrando otras ideas para terminar de decorar el salón de la casa de muñecas. Y con reciclaje. Los materiales que vamos a reutilizar son cartón grueso, papel periódico o las ofertas de los supermercados, cartón corrugado. Yo reutilizo el que viene dentro de los envases de las galletas. Y cartón de la caja de cereales. El resto de materiales los puedes ver con más detalle en el blog. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Lo primero que hacemos es cortar las piezas de cartón grueso que necesitamos. Tres piezas para la base y la encimera con estas medidas. Dos piezas para el fondo. Y esta pieza que es el frontal de la chimenea. Recuerda que puedes ver con más detalle estas y todas las medidas, los materiales y el paso a paso en mi blog. Te dejo el enlace a la publicación en la cajita de descripción. Ahora cortamos esta parte del frontal para abrir el hueco de la chimenea. Donde hicimos estas dos marcas, vamos a cortar con suavidad para no cortar del todo. Y así poder doblar el cartón. Listo, ahora vamos a cortar las piezas que necesitamos del cartón de la caja de cereales. Una pieza con las mismas medidas de la base, pero dejándole una pestaña con un centímetro de más. Y dos piezas cuadradas del mismo tamaño que el fondo. Las pegamos al cartón grueso. De esta forma, la chimenea por dentro quedará blanca y evitamos tener que pintar. Pegamos estas dos piezas que será la base de la chimenea. Así quedará un poco más gruesa que la encimera. Pegamos esta pieza de cartón de la caja de cereales en la encimera. Doblamos las tres pestañas de la parte frontal y pegamos. Así la encimera quedará de este color. Por ahora dejaremos estas dos pestañas sin pegar. Con el cartón corrugado de la caja de galletas, cortamos una pieza de este tamaño. Con la que forraremos el frontal de la chimenea. Doblamos un poco para que pegue mejor. Antes de pegar, mido como a un centímetro para cortar el hueco de la chimenea. Pegamos, dejamos secar y ya tenemos todas las piezas forradas. Para darle la forma redonda al hueco de la chimenea, cortamos unas pequeñas pestañas, doblamos y pegamos. Listo, luego le daremos el acabado final. Ahora pegamos la base. Justo en el borde donde termina el frontal. Hacemos lo mismo con la encimera. Terminamos de forrar esta parte con el trocito que nos ha sobrado. Para el acabado final, doblamos y pegamos el cartón corrugado en la base y hacemos lo mismo en la encimera. Pegamos una por una las dos piezas del forno. Vamos doblando y pegando las pestañas y lo que sobra del cartón corrugado. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Reforzamos los bordes con un poco más de pegamento. Y si prefieres, también puedes utilizar un poquito de cinta de carrocero. Así tendrá un mejor acabado y la chimenea será más resistente. Ahora vamos con la decoración. Yo utilizaré un rotulador o un marcador gris. Iré pintando líneas como para dar un efecto de granito, piedra, ladrillo o cerámica. Tú lo puedes pintar de la forma y del color que más te guste. ¿Viste lo fácil que es hacer una chimenea o estufa leña con materiales reciclados? Ahora te muestro cómo hacer la leña y el fuego. Lo puedes hacer con papel periódico o las ofertas de los supermercados. Enrollamos un palito un poco grueso. Medimos y cortamos para hacer los troncos de diferentes tamaños. Pegaremos un trocito de papel para tapar los huecos. Con un poquito de pegamento y pegamos. Cuando seque, recortamos para hacer lo mismo por el otro lado. Cuando haya secado bien, recortamos lo que sobra. Y listo. Yo hice unos cuantos de diferentes tamaños. Ahora los vamos a forrar con el papel corrugado. Pero antes, hacemos unas marcas con el pincel de una forma irregular. Y vamos pegando, cortando, enrollando, hasta forrar por completo todo el tubo. Los pintamos con rotuladores o marcadores gruesos o finos de diferentes tonos de marrón. Y para el fuego, utilizamos esta vela a pilas. Vamos colocando los troncos de manera que podamos tapar la base blanca de la vela. Pegando los troncos entre sí, pero sin pegarlos a la vela. Pégalos de forma que te quede espacio suficiente para poder meterlos por el hueco de la chimenea. Luego pegamos los que nos sobraron. Y cuando quieras ver la chimenea encendida, tan solo tienes que encender la vela y listo. Para apilar el resto de los tronquitos, tan solo le damos un puntito de pegamento. Así quedará como un lindo detalle decorativo. No te pierdas los próximos tutoriales donde seguiremos con los muebles y las ideas de miniaturas para decorar el salón. Marta está impaciente por ver terminada toda su casa. En la cajita de descripción te dejo el enlace para que te suscribas a mi blog y a mi canal de YouTube. Y sígueme por las redes sociales. Un saludo a todos mis seguidores de mi canal de YouTube. En especial a Ángela Curbelo porque me dio la idea de la estufaleña en un comentario. Y también a Melanie Montenegro, Juliana Castro y su canal Super Slime Castro. Diviértete con Vivi Ruiz, Irene Domínguez Rodal, Mati y Kefura que son los hermanos de Estrellita Torres de Perú. Aventuras con juguetes y manualidades Cristina. Y muchísimas gracias a todos por sus lindos comentarios. Pincha en el corazón y suscríbete a mi canal. En estos enlaces te dejo algunas ideas que te pueden servir de ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!